Y ahora sí con nosotros el doctor Guillermo Lodlo, médico-traumatólogo, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? ¿Cómo va llegando? ¿También quiere cambio como yo, no? Sí, estamos culminando. ¿Tiene fuerza todavía? Vamos a hacer el último tirón. Tiene colorcito de verano ya el doctor. Dice Norma 119, me caí hace ya tres semanas, no se me deshinche y cuando camino siento una presión en la rodilla. Entiendo que se debe tener hinchada la rodilla también, ¿no? ¿Debería hacerme ver, pregunta? Sí, sí, sí. Ya hay una inflamación que ya tuvo su tiempo y se tendría que haber deshinchado esa articulación. Así que seguramente hay que hacer unas radiografías, un examen para ver el tratamiento posterior. Pero sí, sí, tuvo un gran traumatismo seguramente. ¿Una caída puede ser peligrosa? Sí, porque hay que tener en cuenta que muchas veces por una caída puede haber lesiones. Por ahí uno va a la vereda, hay una baldosa mal y realmente se pegan unos lindos porrazos y hay lesiones muy graves. Y en las caídas casi siempre es la rodilla, las rodillas y las manos. Las muñecas es la fractura más frecuente porque es donde se defiende y ahí es donde si es de acuerdo a la edad. Pero en los chicos y en las personas mayores es la fractura más frecuente. Es instintivo. Doctor, hace tres días que tengo un dolor en el glúteo izquierdo. Es como si tuviese un cuchillo clavado y me duele al caminar. ¿Qué puede ser, pregunta Lidia? Bueno, como lo describe al dolor, es típico un dolor del nervio ciático, una ciatalgia. Es típico el dolor en el glúteo, como ella lo describe. Bueno, lo que hay que hacer es tomar un analgésico, reposo y ir a la consulta porque ya es un dolor irradiado. No es un dolor localizado que es una contractura muscular. Ahí lo que se ve es que es un dolor irradiado. Entonces, bueno, hay algo que está molestando a ese nervio. Ahora, la señora toma el analgésico. ¿Después vuelve de su experiencia? ¿Va a la consulta o la olvida? Sí, sí, vuelve, vuelve. Si es algo leve, no estaría consultando directamente. Claro, debe doler. Porque debe doler y entonces eso. Y ahí es donde va la consulta. Usted decía, si es irradiado, ¿significa que no está localizado en el lugar mismo de su cuerpo? Claro, no es una contractura muscular, sino que es algo que, o sea, es un dolor que se irradia. O sea, es producido por un nervio. Y eso es peor. Y eso es peor. O sea, hay algo que está tocando ese nervio que está inflamado. Doctor, mi madre tiene 56 años, le duele la rodilla izquierda y está un tanto hinchada. Otra rodilla hinchada. El traumatólogo le diagnosticó osteopenia en rodillas, pero no le explicó más. ¿Qué significa? Pregunta Miriam 510. Osteopenia es el grado leve de una osteoporosis. O sea... Es antes de la osteoporosis. Es antes de la osteoporosis. Ahí ya hay el hueso. En la osteoporosis uno lo tiene que ver con una madera que ya está polillada. Siempre lo hemos descrito así. Donde pierde ya la elasticidad. La osteopenia, bueno, es algo normal casi después de los 60, 70 años, uno puede tener una osteopenia. Bueno, hay que empezar a hacer prevención para no llegar a una osteoporosis. Es una advertencia de lo mismo. Es una advertencia. Bueno, hay que empezar con un tratamiento para hacer aportes de calcio, en forma de alimentos o un tratamiento de aporte de calcio, sí, médico. Bárbaro, ahí hemos respondido todas las preguntas. Creo que este año no dejamos a nadie esperando para el año que viene, porque ya no nos vemos este año, doctor. Ya, este año ya estamos, ya terminamos. Este es el último. Así que les deseo que pase una feliz Navidad, que tenga un buen comienzo del año 2017. A la familia también. Muchas veces nos ha acompañado a la familia, a los chicos fundamentalmente. Y nos vemos el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Después de las vacaciones seguramente. Sí, en enero sí. En enero estaremos acá. El doctor trabaja todo el año. El doctor Guillermo Lolo con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias.